¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y en realidad tiene relación este hallazgo con el que ha ocurrido en horas de la mañana. Sin embargo, podemos decir que en estas bolsas se encontraban restos humanos, específicamente en las extremidades inferiores. Como parte del protocolo del Ministerio Público, se procede, solo se detecta y se procede a amar al Ministerio Público para no contaminar la escena. Esto, como ya sabemos, es una zona muy transitada, sobre la 29, 6ª avenida de la zona 3, donde la gente muy curiosa se acerca y esto puede provocar la contaminación de la escena. Importante mencionar, cuando se te habla de la contaminación de la escena, también oficial Ruano, ¿qué sucede en el caso de que continúen las lluvias en ese sector? ¿Cuál es el proceder que tienen ustedes la coordinación con el Ministerio Público y los bomberos? Pues como parte del protocolo, de inmediato se solicita el apoyo de la seguridad en el sector. En este caso, pues la PNC, ellos proceden a cordonar la escena y posteriormente se quedan en espera de la unidad del Ministerio Público, quienes ellos son los que se encargan de recolectar las evidencias correspondientes. Sin embargo, al momento que inicie la lluvia, lo que hacemos nosotros como bomberos municipales es dejarle la escena hacia la policía, ya que para nosotros tener una unidad estacionada ahí es pérdida de tiempos, la cual indicábamos muchas veces que esta unidad nos puede ayudar a atender a otras personas que en realidad necesita aquí un traslado de parte de bomberos municipales. Perfecto, el oficial Mayno Ruano, portavoz de los bomberos municipales. Mucha atención, amigo televidente, si usted va a transitar por ese lugar, seguramente se va a percatar de la presencia no solo de los cuerpos de socorro, sino también de la Policía Nacional Civil y en poco tiempo del Ministerio Público. Y estarán investigando, Alan, si se trata de alguna amenaza, de alguna persona desaparecida, caso de extorsión. En fin, esto sí, son macabros hallazgos que se registran uno en la mañana y ahora otro en la tarde.